Tobillera Elástica Deportiva Premium La Tobillera Elástica Deportiva Premium proporciona compresión y soporte a la articulación y al músculo del tobillo, siendo ideal para la recuperación de lesiones, alivio del dolor articular y soporte al tendón de Aquiles, además de ser usada como calcetín para facitis plantar. Está fabricada con tejido 3D de alta calidad que se adapte a la curva del tobillo, además de brindar excelente compresión y comodidad. Para usar, introduzca el pie dentro de la tobillera, centrándola en la base del talón, y estire los extremos para eliminar cualquier arruga.